Hoy vas a conocer al pibe que está al mando de la Unión de Estudiantes Secundarios. Lautaro Doblas es dirigente estudiantil, pero también encabeza acciones y movilizaciones en favor de todos los jóvenes y de la comunidad en general. Hola, Lauti. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. ¿Todo bien? Todo bien. Che, ¿por qué empezaste a participar de los movimientos estudiantiles? ¿Por qué te interesó ser protagonista en la sociedad? Considero que los movimientos estudiantiles son una herramienta importantísima para cambiar la situación actual de los derechos de los estudiantes secundarios y creo que también en conjunto mis compañeros y compañeras estamos convencidos de que todavía hay algo para cambiar en esta sociedad y en este país. Por lo tanto, militamos por lo que realmente nos interesa y nos interpone, que son los derechos estudiantiles y la educación pública. Qué interesante, la verdad. Bueno, vamos a charlar un ratito más allá. Dale. ¿Y qué es la Unión de Estudiantes Secundarios? Bueno, la Unión de Estudiantes Secundarios es una agrupación que ya está hace muchísimo tiempo en la Argentina. Inclusive sus inicios fueron en el año 1950, desde el gobierno de Perón. Y después, durante el paso de los años, ha ido teniendo una importancia bastante, digamos, de forma protagonista en la Argentina. Antes la dictadura con el boleto educativo y luego de la dictadura reivindicando un montón de luchas que hasta el día de hoy la seguimos llevando adelante. En lo que es la ciudad de Río Cuarto, la última vez que había estado a la UES organizada y entre los estudiantes había sido en el año 2015-2016, cuando se luchó por el voto joven. Que bueno, ahí estuvieron algunos militantes como Piera Fernández, Paloma Escudero, Joaquín Albornoz, que hasta el día de hoy siguen militando en los movimientos estudiantiles. Y a día de hoy, en este 2023, desde el Centro de Estudiantes del Galileo Galilei, la formamos de vuelta y durante este año creo que hemos sido uno de los actores sociales que hemos sido más protagónicos y que hemos llevado adelante muchísimas luchas importantísimas y que también hemos llevado un proceso de unidad entre todos los sectores y creo que eso muy bien se demostró en la movilización por la educación pública, por la defensa de lo público en general, en las cuales hubo más de 100 agrupaciones adheridas, inclusive la noche de los lápices, que también hubo muchas agrupaciones adheridas. Creo que la lucha y la defensa por la educación pública y los derechos estudiantiles es algo que siempre tiene que estar presente en la ciudad y hoy está gracias a la UES. ¿Por qué es importante que los jóvenes se agrupen, que ya conformen un grupo político, más allá de las voluntades de cada uno? Yo creo que es importante porque estamos en un momento en el cual nos divide mucho la ideología personal de cada uno, lo partidario. Creo que estamos en un momento en el que el odio está bastante establecido a nivel ciudad y también a nivel nación. Y organizaciones como UES, las cuales nuclean a estudiantes secundarios de todos los sectores de la ciudad, educación pública o educación privada, de distintas ideologías políticas, con el objetivo de, como decía antes, defensa de la educación pública y por los derechos estudiantiles. Creo que es algo que va más allá de los problemas que hoy tenemos como sociedad y es algo que se tiene que seguir concientizando en el resto de las agrupaciones y creo que la UES en ese sentido es algo que concientiza al resto e invita a participar y a luchar por las problemáticas que hoy tenemos a nivel sociedad. ¿Cuáles son algunas de esas problemáticas o demandas que generan preocupación, sobre todo en los chicos jóvenes, en los estudiantes? Bueno, a día de hoy lo que principalmente nos preocupa como UES y creo que como estudiantes secundarios en general es la incertidumbre que tenemos en nuestro futuro educativo porque hoy tenemos muchas propuestas, muchas plataformas electorales, muchos discursos que van por la privatización de todo lo público y dentro de eso público está la educación. En mi caso, por ejemplo, cuando termine el colegio secundario voy a empezar a estudiar en la Uni Pública y tengo esa incertidumbre en conjunto a muchos más compañeros que quieran estudiar en la Uni Pública de saber si esa universidad va a continuar siendo pública y si nos va a asegurar la educación nuestra para poder tener un proyecto de vida en el futuro. Entonces, por un lado, la educación pública, creo que en ese sentido también hay muchas cosas que mejorar como por ejemplo las condiciones de edilicias, los presupuestos, los salarios docentes y también otra de las causas en las cuales nos hemos involucrado aquí en la ciudad de Río Cuarto es en la lucha por el sistema de transporte y por el boleto educativo. Cada día de hoy, por ejemplo, el boleto educativo, 60 de 100 estudiantes que utilizan cada día el sistema de transporte no poseen un boleto educativo porque no lo saben tramitar o no tienen acceso a él. Entonces creo que todas esas son problemáticas, de manera resumida te las comenté porque hay muchas más, pero que hoy nos estamos involucrando y hay que continuar en esa lucha para seguir tratando de transformar estas problemáticas desde la militancia y la lucha en las calles. ¿Ustedes desde la UES están trabajando en los barrios? Contame un poquito qué están haciendo. Bueno, nosotros en todo este año hemos hecho apoyo escolar, siempre. Todas las semanas hemos ido al barrio 400 viviendas y hemos dado el apoyo escolar que a día de hoy nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo porque en los años anteriores daban apoyo escolar, bajaban docentes del Estado, pero a día de hoy en este año se dejaron de bajar esos docentes y todos esos chicos, estudiantes de barrios vulnerados que necesitaban ese apoyo para poder continuar con las clases, para que se sigan motivando de poder seguir participando en una educación. La educación se cortó y creo que como UES ha sido un compromiso que hemos tomado que creo que es muy importante y que también necesitamos que el resto de la sociedad se comprometa en ese sentido porque nosotros solo podemos abarcar un barrio, ya que no tenemos la cantidad de jóvenes para poder hacerlo. Pero creo que es algo que se construye y que se puede ir mejorando en el paso del tiempo. ¿Qué te genera a vos como persona militar, tener un protagonismo en la sociedad, aportar a la comunidad y a tus colegas, a tus compañeros? Bueno, para mí verdaderamente desde que milito de 2019 en el Centro de Estudiantes de Santa Eufrasia y ahora en el Centro de Estudiantes de Galileo, siempre lo he tratado de llevar adelante con el mayor compromiso posible, con mucho compañerismo, ya que son espacios en los cuales los llevamos adelante con un montón de compañeros y por lo general somos agrupaciones horizontales en las cuales todos somos militantes y todos aportamos de la misma forma y no hay nadie por encima de nadie. Entonces en ese sentido considero que siempre he militado por mis ideales que siempre han sido, como te decía antes, la educación pública, las clases populares y los derechos de los ciudadanos en general. Por eso creo que en eso es algo que siempre he estado conforme conmigo mismo y es que creo que nunca fui en contra de mis ideales o hice algo que no iba a beneficiar a mis agrupaciones en las cuales he participado. Así que creo que eso es bueno de que las convicciones siempre las he tenido y las sigo teniendo. Y estamos en un año electoral donde va a ser crucial para lo que va a determinar el rumbo de nuestro país. En los jóvenes, ¿cuáles crees que son los desafíos que tal vez los políticos deberían atender? Yo creo que los desafíos los hemos planteado durante este año en las calles. Los hemos planteado. La lucha por las condiciones edilicias, de que por ejemplo en la mayoría de los colegios secundarios públicos no haya calefacción, están los vidrios rotos, no tengan cerraduras en las puertas. Creo que todo eso tiene que ver con los presupuestos que se aportan desde Nación y se involucran desde la provincia. También con los salarios docentes, los cuales en su mayoría están bajo la línea de pobreza. Y en conjunto a UEPC y a docentes autoconvocados hemos llevado una lucha muy grande en este año en defensa de nuestros educadores, los cuales son los que forman nuestro futuro. Y luego, como comentábamos, también necesitamos un sistema de transporte más accesible, pero principalmente nos estamos involucrando en que la educación pública tiene que avanzar en el sentido de los presupuestos, pero también se tiene que defender y no podemos permitir que haya ninguna propuesta o candidato que quiera desligar al Estado como garante de esos derechos que hemos conseguido a partir de muchas luchas sociales y procesos democráticos. ¿Qué mensaje les dejas a los estudiantes que te están escuchando ahora? Bueno, el único mensaje que les dejo es que, nada, sigan fomentando la participación política y que también sigan fomentando la unidad. No nos peleemos entre nosotros y nosotras simplemente por razones políticas, por razones ideológicas. Creo que las problemáticas de los estudiantes van más allá de eso y tenemos que luchar en unidad por lo que realmente nos compete, que es la educación pública. Y nada, y eso, y continuar para adelante en lo que estamos en lucha. Bueno, Lauti, gracias por compartir esta linda tarde con nosotros. Estuvimos muy bien acompañados acá. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio y, bueno, y por darme la visibilidad de esta movilización que venimos llegando desde ya hace mucho tiempo en los centros de estudiantes y en la UES. Lautaro Doblas es ejemplo de uno de los tantos jóvenes que no se quedan en la comodidad, que son activos, que son protagonistas en la sociedad y que realmente quieren cambiar las cosas. ¿Vos, te animás a hacerlo? Y el pueblo está en las calles defendiendo lo que se ha conseguido. Debemos continuar protegiendo lo que es público. Ahora les vamos a presentar lucha en las calles. Ni un paso atrás en derechos, sigamos saliendo a las calles y sigamos defendiendo lo que es nuestra... No, 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 no Gracias por ver el video.